Igual que no se hace ningún ritual Ella se acerca a mí sin parpadear No disimula su intención final No sé que Dios me va a sacrificar En su mirada solo hay un puñal Son sus labios fuego, sangre y sal Me estoy ahogando, no sé respirar Mi cuerpo se estremece sin piedad Y en una mezcla de saliva y sudor Su cuerpo con el mío se fundió Y se ha mezclado raza, pelo y piel Y por su cuerpo corren gotas de miel Y ella danza, danza sobre mi cuerpo Danza, danza sobre mi vientre Danza, danza sobre mi mente Danza, danza sobre mis sueños Danza, danza sobre mi alma Danza, danza, cabalga desbocada Danza, danza y yo me muero de amor Soy un soldado que he vencido al fin No sé luchar, me tengo que rendir Sé que ella no tendrá fiesta de mí Me hará gozar hasta hacerme sufrir Entre el deseo y el pecado fui Dejándome llevar y estoy aquí La he ido desnudando y ella a mí Cubriéndome de marcas de camino Y en una mezcla de saliva y sudor Su cuerpo con el mío se fundió Y se ha mezclado raza, pelo y piel Y por su cuerpo corren gotas de miel Y ella danza, danza sobre mi cuerpo Danza, danza sobre mi vientre Danza, danza sobre mi mente Danza, danza sobre mis sueños Danza, danza sobre mi alma Danza, danza, cabalga desbocada Danza y yo me muero de amor Danza, danza sobre mi alma Mariposa